El doblaje latino, esta de luto, se nos fue otro de los grandes. Falleció Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan Adulto, Ox, y Sheldon. Me gustaría decirles que es mentira, pero desgraciadamente, no lo es. La información es verídica y fue confirmada por Eduardo Garza y Yamil Atala. El señor Luis Alfonso Mendoza falleció en un tiroteo junto con su esposa y su cuñado, una muy lamentable pérdida y también muy injusta. Que descanse en paz. Y siempre lo vamos a recordar. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!